El 35% de los niños en los Estados Unidos padecen algún tipo de alergia según los CDC. Y un nuevo estudio publicado por el Journal of Pediatric muestra que las alergias más comunes suelen aparecer, oiga usted, entre los cuatro meses y los tres años de edad. La investigación recomienda a los padres estar atentos a signos como el eczema de bebés y que es una señal de que el niño podría desarrollar más alergias. Algo que ayudaría a los médicos en el diagnóstico y tratamiento precoz.